Las tres guerras o batallas más absurdas de la historia. La guerra ha sido algo glorificado por cientos de culturas a lo largo de la historia, aunque desde la comodidad de casa, matarse mutuamente no parece lo más práctico. De hecho, parece estúpido. Sin embargo, a lo largo de la historia, el ser humano ha necesitado más bien pocas excusas para iniciar una guerra, o estar a punto de hacerlo. Hoy te traemos el siguiente conteo con las que definitivamente se llevan la corona por los motivos más absurdos que no te podrás imaginar. Número 1. La guerra del cubo. Quizá la razón más absurda que pueda existir sería un cubo de agua. Tras meses de tensión entre dos ciudades, un grupo de soldados de Módena se infiltró en Bolonia y robaron un cubo de un pozo del centro de la ciudad. Las autoridades boloñesas se tomaron muy mal lo sucedido y demandaron su devolución. Como los modeneses se negaron, en Bolonia reunieron un ejército de 300.000 hombres, que se enfrentaron a los 7.000 de Módena. Pese a la diferencia numérica, los ladrones de cubo se impusieron en una batalla en la que murieron cerca de 2.000 personas. Modena se pudo quedar con el cubo, del que hoy se puede ver una réplica conmemorando aquella victoria. Número 2. La guerra de los pasteles. El 21 de marzo de 1838, 10 barcos de guerra franceses anclaron en el puerto mexicano de Veracruz y amenazaron con bloquearlo si no se satisfacían sus reclamaciones antes del 15 de abril. Exigían, entre otras cosas, el pago de unos pasteles que algunos oficiales del presidente Santa Ana se habían comido en un restaurante de Tacubaya, propiedad del señor Remontel, ciudadano galo. Según se cuenta, los oficiales se habían marchado sin pagar. Según otras, los militares borrachos habían causado además numerosos destrozos en el local. La reclamación por los daños exigía en total 600.000 pesos. Los mexicanos no cedieron y el 16 de abril, los franceses iniciaron el bloqueo de todos los puertos del Golfo de México. Tras ocho meses de presión, estalló el conflicto armado. Santa Ana acudió a defender Veracruz y el contraalmirante Charles envió a tierra una columna para apresarlo. Estos no consiguieron derrotar a los mexicanos y hubieron de retirarse y regresar a los barcos, desde donde comenzaron a bombardear la ciudad. Finalmente, los ingleses, a quienes el bloqueo también les impedía comerciar con los puertos aztecas, enviaron a una flota a la zona y consiguieron que ambas partes firmaran un tratado de paz, por el cual México terminó pagando los 600.000 pesos reclamados. El pastelero quedó satisfecho, pero todo esto resultó con un saldo de 133 muertos y 214 heridos entre ambos bandos. Número 3. La guerra del cerdo. En 1859, Estados Unidos llevaba ya cerca de 80 años independizado del Reino Unido, pero en algunas zonas de las fronteras, entre la joven potencia y el viejo imperio todavía no estaban claras. Uno de estos puntos era una serie de islas frente a Vancouver, que ambos consideraban suyas. En algún momento antes de 1859, una compañía británica convirtió aquellas islas en un rancho de ovejas. Poco después, un grupo de unos 30 colonos americanos, considerando aquello una extensión de tierra de las libertades, se instaló en las islas sin parecerles raro que hubiera tantas ovejas. El 15 de junio, una muerte estuvo a punto de causar una guerra a gran escala entre ambos países. Fue la de un cerdo. Uno de los colonos americanos lo encontró comiéndose sus patatas. Tal fue su enfado que le disparó, matándolo y causándole enfado. Como no llegaron a un acuerdo, se pidió el arresto del americano, que a su vez reclamó la ayuda del ejército. El 10 de agosto, 461 soldados americanos con 14 cañones estaban atrincherados en la isla, rodeados por cinco navíos de guerra británicos con más de 2.000 soldados. El gobernador británico dio la orden de asaltar la isla, pero el almirante Robert desobedeció, asegurando que, que dos grandes naciones comiencen una guerra por un cerdo es estúpido. Ambos comandantes dieron a sus hombres la orden de solo disparar si eran atacados. Finalmente, se llegó a un acuerdo por el que ambos países mantendrían el control militar compartido de las islas.